Bien, hacemos un pared en la lectura del Evangelio de B. Lucas que veníamos siguiendo y para celebrar la fiesta hoy del apóstol San Mateo y por eso el pasaje hoy del Evangelio de Mateo, del Evangelio de Mateo. Y hay como dos partes que pudiéramos nosotros meditar en torno a este Evangelio que se nos ofrece. El primero uno lo pudiera llamar la libertad, de la esclavitud a la libertad. Y el paso de la esclavitud a la libertad se llama llamado, el llamado del Señor. Y segundo, la cena compartida, la mesa compartida. Esas son como las dos partes del Evangelio que nos regala el Señor hoy. La primera parte, el llamado, la vocación, es decir, pasar de la esclavitud. A la libertad. Ese es un primer gran aspecto. Primer aspecto de este primer gran aspecto. Mateo, como ustedes saben, es un recaudador de impuestos. Y el parroquiano, en palabras nuestras, diríamos, es un pecador público. Eso yo me imagino al pobre Mateo pasando por las calles. Y la gente cobriendo decir, mira ahí quién va. Va el cabrador sin vergüenza. Más o menos debieron decirle al pisco. Mira ahí quién va. Entonces era eso. Porque los recaudadores de impuestos en la época de Jesús, en la época de Jesús, doctor. En la época de Jesús. Tenían muy mala fama. De ladrones. Esos eran los recaudadores en la época de Jesús. Muy mala fama. Bendidos al imperio romano. A este pueblo que nos está dominando sin vergüenza. Mira ahí va el pecador ese. Ahí va. Ahí va. Me imagino el pobre Mateo por ahí. Claro. El pisco era pecado público. Y decía el texto, o nos dice el texto, que el parroquiano pues estaba haciendo su oficio. Sentadito ahí en la mesita. Bueno, el que sigue, a ver, ¿cuánto debes? Pague, mijo. Declare. Más o menos sería la cosa así. Y el Señor pasó. Entonces primero, el pecador público. Segundo, el Señor, dice el texto que el Señor pasó. Mateo, dice, y estando en la mesa en casa de, perdón, Mateo sentado al mostrador de los impuestos, le dijo, sígueme. El Señor ve a Mateo. ¿Y qué le dijo Mateo? Sígueme. Y esa es como la palabra central de este primer gran aspecto. Sígueme. Sígueme. ¿Y qué hizo Mateo ante esa palabra? Él se levantó y lo siguió. Sencillo, claro y directo. Se levantó y lo siguió. ¿Qué era la mesa de los impuestos para Mateo? Todo. Todo. Como suelo decir, todo. Todo. No era sólo su manera, su modo vivendi, ¿no? Su manera de ir de donde vivía. No sólo eso. Prestigio y al mismo tiempo, fama. ¿Y por qué era prestigio? Porque para uno se da, ahí parece sinvergüenza, pecador. Pero para otros, fama. ¿Cierto? Fama. Le daba un estatus. Social también. Por supuesto. Aunque no era querido por el pueblo, pero tenía su estatus. Su puesto era todo para él. Lo que lo hacía, de donde vivía, todo. Pero ante ese sígueme, el que hizo, se levantó y lo siguió. Tuvo la capacidad de tomar distancia de su mesa. De todo lo que esa mesa significaba para él. De todo. Hasta su propia esclavitud. Hasta todo eso. Tuvo la capacidad de eso. Y se levantó. ¿Y qué hace? Y lo siguió. Entonces, primero, decíamos, Mateo, el pecador, público. Segundo, el sígueme. Tercero, ¿qué hizo Mateo? Lo siguió. En el momento de seguirlo, ¿qué estaba implícito? Ese momento, ¿qué es lo que estaba? Sí, ante esa palabra de sígueme y el de seguirlo, ¿qué había implícito? Mire, perdón. Perdón, reconocimiento. Lo vio, lo reconoció, supo quién era él. Lo reconoció. Lo aceptó. Lo perdonó. Lo liberó. Todo eso hizo Jesús con ese qué. Sígueme. Todo eso. Lo reconoció. Lo vio. En medio de tanta gente lo pudo ver. Y ese reconocer es conocerlo. Sabía de Mateo. Supo quién era Mateo. Lo reconoció. Y pasó por encima de la fama que tenía, de lo que había hecho, de todo. Y le dijo, ¿qué? Sígueme. Lo perdonó. De entrada ya lo está, ¿qué? Perdonando. De entrada ya lo está perdonando. ¿Y qué más sucedió en ese llamado? Pues la liberación de Mateo. La transformación de la vida de Mateo. ¿Se imagina el buen Mateo si hubiera que, si hubiera seguido pegado a esa mesita? Como suelo decir, no, no, recojan ligerito la caja fuerte, tráigala a ver, recojan ligerito la plata, cuente. P y G, flujo de caja, a ver, ¿cómo estuvimos hoy? ¿Se imagina eso? No, pues ni P y G, ni flujo de caja, ni balance, ni libro de diario, ni libro de banco, nada de eso hizo el pisco. No, se levantó y lo siguió. Nosotros si hubiéramos hecho, recojan, a ver, las fajitas para volverles, platícalos, las monedas, a ver, contemos, a ver, de cómo estuvo hoy el negocio, a ver, flujo de caja, a ver, anoten el libro diario, a ver, cómo esto balance, intereses, todo eso. Si me acuerdo, uno lo hubiera hecho, no el pisco, no. El pisco no. Él se levantó y lo siguió. ¿Qué es lo que quiero decir? Que en ese llamado, no sólo está el reconocerlo, no sólo el haberlo llamado, el haberlo sanado, el haberlo, sino lo transformó, lo liberó, lo cambió. Y lo más tenaz es haber cambiado su estructura interna del corazón, es haber cambiado sus comprensiones, su escala de valores, todo lo cambió. ¿Qué era lo más importante para él? Pues su mesita. Vuelvo y repito lo que les decía, su mesa. Era todo, lo que le daba el estatus, todo. Pero ¿qué sucedió? El Señor lo transformó en ese llamado. Lo transformó. Ese es un primer gran aspecto. De la esclavitud a la libertad. ¿Y cómo fue que se dio ese paso? Por una palabra. Ahora, sígueme. Por una palabra que se dice, sígueme. Primer gran aspecto. Segundo, rápidamente. Segundo gran aspecto. Jesús armó una mesa. Jesús creó un espacio. ¿En dónde? Pues en el espacio de los pecadores. Está en la casa de Levi. Eso dice el texto, miren. Y estando en la casa, en la mesa, en la casa de Mateo, Jesús armó una mesita. Arma una cena. Es la cena compartida. Donde están pecadores y publicanos. Yo diría, es también aquí, igualito. Ustedes, y yo a veces no tan lejitos de Mateo, no tan lejitos, por supuesto. Claro que unos tienen cara más de santos, otros menos, otros la tenemos menos. Pero esa es así. Esa es la mesita. Entonces, es interesante. El Señor armó una mesita. Donde todo mundo cabe. Donde todo mundo cabe. Es la mesa que vincula. Y no es la mesa que excluye. Y es la Eucaristía. Porque el encuentro, el encuentro con el Señor, se celebra en la mesa. Voy a poner este ejemplo. Cuando alguien llega, que estaba lejos y toda esa cosa, y entonces usted quiere como acogerlo, lo invita a qué? Sí, a comer. Ay, cuando viene, que rico, venga, compartimos la mesa, claro. ¿Y cuándo, por qué no viene? Y le prepara un almuercito. O vamos y cenamos. Y se habla y se comparte. Y qué rico y ragio. Mateo, se celebra el encuentro, ¿dónde? En la mesa. Este encuentro que Mateo acaba de tener, lo celebró, ¿dónde? En la mesa compartida del Señor. La mesa compartida. Por eso es la mesa que vincula. Y no es la mesa que excluye. En la mentalidad de los fariseos, debería ser mesa excluyente. Pero en la comprensión de Jesús, mesa vinculante. Donde todos caben. Desde la comprensión de los puros, de los que se creían, pues, rectos como los fariseos. Desde esa comprensión, no, mesa excluyente. Venga aquí, puede ser Cucosclán de los salvados, de los puros. Pero en la comprensión de la misericordia de Jesús, todos necesitamos de ese pan. No solo el pan de la misericordia, el pan del perdón. El pan que se comparte en la mesa. Y desde ahí entonces, cómo se unen dos realidades. No es la última frase, misericordia quiero y no sacrificios. Es cómo la vida se une, se arma. Y cómo hay una unidad en la existencia. Y esa unidad en la existencia es, lo que usted vive, es lo que usted celebra. Y lo que usted celebra, es lo que usted vive. Por un lado no puede ir nuestra celebración. Y por otro lado no puede ir nuestra manera de vivir. La misericordia que nosotros tenemos, vivimos, celebramos, recibimos en la Eucaristía, es la misericordia que ustedes y yo deberíamos tener, fuera, con los demás. Bien, yo quisiera ya redondear, diciéndoles, todos los días el Señor nos llama. Todos los días. Todos los días vuelve el Señor y nos dice, sígueme. Todos los días nos ve, nos reconoce. Y nos dice, sígueme. Y todos los días, ¿qué debo yo hacer? Ustedes y yo, ¿qué debemos hacer? Levantémonos y sigamos. Sigámoslo. Con esto no estoy diciendo que ya hay gente de trabajar, si son contadores, o si trabajan en ciertas dependencias, no, por allá en la diana, cosas así. No, no, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es, mire, por encima, por encima de nuestro trabajo, por encima de lo que hagamos, por encima del puesto que ustedes y yo tengamos, por encima de todo eso, está aquí el Señor Jesús. Siga trabajando lo que usted hace, por supuesto. Pero ahí donde trabaja, ahí donde usted está trabajando, reconozca que el Señor pasa y le dice, sígueme. Sígueme. Por encima de mí, nada. Sus negocios, regios, muy chéveres, muy importantes. ¡Qué maravilla le dirá el Señor! Pero por encima de ellos, yo. Sígueme. Su hogar, ¡qué maravilla de hogar! Su meseta, anchurriado, regio, el hogar. ¡Qué amor, qué amor, qué! Pero por encima de él, yo, dice el Señor. Yo. El trabajo que usted desarrolla, ¡qué gestión tan raya, intachable, mejor dicho! Eso se informe siempre una maravilla. Pero por encima de todo eso, yo. Yo. Sígueme. Que su vida no se vea reducida a eso. Que su existencia no se vea reducida a eso. Muy loable, muy venerable, todo lo que usted hace, pero no se reduzca a eso. Por encima de eso, estoy yo, y está usted como ser humano. Y está usted como ser humano. Sígueme. Sígueme. Y uno puede decirle, Señor, te sigo. Señor, hay muchas cosas que... Perdón. Hay muchas cosas que nos esclavizan. A las cuales ustedes y yo nos vamos amarrando en la vida. Y nos amarramos. Eso no nos sabe en qué momento se amarró. Eso también es cierto. Pero nos amarramos. Y entonces decirle, Señor, tu llamado, ¿qué? Me libera. Tu llamado me reconcilia. Tu llamado me perdona. Tu llamado me sana. Tu llamado me convoca. Señor, me siento a la mesa y comparto contigo el pan. Porque hoy le digo, ese llamado que el Señor le hizo a Leví, se celebró en la mesa. Así guarde usted y yo. Y decirle, Señor, hoy te sigo. Ayúdame. Hoy te sigo. Lo más importante eres tú. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Señor Jesús. Señor Jesús. Cada mañana y cada instante. Tú pasas. Nos reconoces. Nos llamas. Cada mañana, Señor. Cada instante. Tú pasas. Y nos dices, sígueme. 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 Señor Jesús. Hoy te decimos, te seguimos. Hoy quiero seguirte, Señor. Quiero que Tú seas lo más importante para mí. Que Tú seas lo más importante para nosotros. Señor, hoy te reconocemos como nuestro Señor y nuestro Salvador. Hoy te seguimos. Señor, hoy nos levantamos. Te levantamos de nuestras esclavitudes, de nuestros intereses. Y te decimos, Señor, y te seguimos en libertad. Síguenos sanando. Que este llamado tuyo, que esa palabra tuya de sígueme, que trae el perdón, la reconciliación, la libertad. Señor, yo me sienta perdonado. Me sienta liberado. Me sienta conformado. Que en esa palabra tuya de sígueme, me sienta amado, reconocido por ti, Jesús. Hoy te sigo, Señor. Hoy te sigo. Y gracias. Gracias porque me has llamado, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor, en esta mañana. Te alabamos y te bendecimos y te glorificamos, Jesús. Gracias, Señor. Gracias porque no teníamos ningún mérito para que tú nos llamaras, pero tú lo has hecho. Por eso estamos aquí hoy. Por eso escucho al emisor. Porque así lo has querido, Señor. Porque así te he parecido bien, Señor. Gracias.